Paul Ponce, fiscal subrogante del Guayas, para dialogar con él sobre los casos que hemos visto. Gracias, Paul, por estar con nosotros. Como dice el reportaje, Antonio Gagliardo ya regresa a sus funciones, por lo tanto, ¿usted estaría como fiscal subrogante hasta hoy inclusive o el miércoles entregaría el cargo? Gracias a usted por la invitación. Buenos días al país. En las últimas horas del día viernes, el doctor Antonio Gagliardo ha solicitado un nuevo permiso por 10 días más, por lo que me corresponde seguir al frente de la Fiscalía Provincial del Guayas. Entonces, durante esos 10 días más, va a tener que despachar algunas cosas o de todas maneras liderar el proceso, los tres procesos polémicos que en el despacho del fiscal distrital se llevan a cabo. Y uno de esos tres polémicos es el caso contra Juan Paredes por falsedad ideológica. ¿No cree usted que el video presentado por la ex jueza es suficiente, especialmente la parte en la que ella le pregunta, más o menos así, ¿cambiaste algo? Y él le responde, sí, me pidieron que sentencie 60, pero puse 40. Lo que refleja la realidad, porque la sentencia que dictara Juan Paredes, sentencia 40 millones de dólares. ¿No le parece a usted suficiente para abrir una instrucción fiscal? Bueno, durante los próximos 10 días y durante todo el tiempo que dure mi encargo, voy a continuar actuando como lo he hecho. Ustedes han hecho un reportaje que realmente refleja mi actuación al frente de la Fiscalía Provincial. Durante este mes de encargo me ha tocado asumir varias noticias del delito que se han judicializado a través de la acción de la Fiscalía. Ha sido muy concreta la actuación de la Fiscalía, incluso mucho antes de que reaccionen algunos organismos de control. Concretamente, en el caso al que usted se refiere, a la denuncia que presentó el diario El Universo, he proveído lo que corresponde. Es decir, ante la presentación de varios escritos y ante la aparición pública de la ex jueza Mónica Encalada, he dispuesto su comparecencia para que el día miércoles rinda su versión. Sobre este tema, es indudable, y usted lo conoce, que el investigador, en este caso el fiscal instructor, debe de recoger todos los indicios, todos los elementos de convicción tendientes a esclarecer los hechos, y así lo estoy haciendo y así lo voy a hacer. Más allá incluso de que el mismo abogado de la jueza Encalada, el doctor Bisueta, en una publicación de Diario El Universo, al día siguiente de que entregaran el escrito, él ha manifestado que este video no tendría ningún valor probatorio, ya que no se lo obtuvo de acuerdo a nuestro marco procesal. Sin embargo, a pesar de esa declaración, yo he asumido el trabajo con la responsabilidad que tiene que hacerse, sin adelantar criterio. Vamos a ver lo que nos dice el día miércoles la doctora Encalada, y de acuerdo a ello tengo que proceder y actuar, y así lo voy a hacer. En otros casos, por ejemplo, hay la percepción de que usted no se dé el tiempo, o por lo menos la titularidad de su despacho, por así decirlo, de recoger todas las pruebas, todas, es como una especie de exagerar por el bien del principio de inocencia que tienen las personas. Entonces, tomémonos el tiempo de recoger todo lo que más podamos. Y bueno, pareciera que entonces se actúa con un principio constitucionalista o con un principio velador de los derechos fundamentales, pero eso no parece que suceda con el caso del ex juez Lamota, que ante una denuncia, ante como una especie de pelea entre Yabar y Lamota, el que está preso es Lamota y no Yabar, cuando ambos tienen denuncias exactamente por lo mismo, es decir, por aplicar una disposición legal de diferente manera en diferentes casos. ¿Por qué? Bueno, son dos causas completamente diferentes. Sí, son causas diferentes, pero el fondo se lo acusa de lo mismo a ambos. No es así. En el caso del juez Lamota, el delito que se persigue es el delito de prevaricato, delito que se habría consumado mediante actuaciones fiscales que están establecidas en el expediente con las resoluciones, es decir, con las motivaciones escritas que él presentó. Contémosle a la gente que nos acompaña qué significa prevaricato. Bueno, el delito de prevaricato tiene varios elementos que lo constituyen, entre estos actuar por afecto o desafecto a una de las partes dentro de la sustanciación de una causa legal. ¿Y cómo se pudiera demostrar? ¿Usted que dirige la investigación, cómo pudiera demostrarse ante sus ojos como fiscal que alguien actuó con afecto o desafecto? ¿Pudiera ser que se aplique una norma en un caso y en la otra no? ¿Eso a usted le da la pista de que se actúa con afecto o con desafecto? Esa podría ser una posibilidad. También existen otras posibilidades. Ahora, el delito de prevaricato también se verifica cuando se actúa contra ley expresa. Es decir, cuando no se hace lo que la ley manda y se va en contra del precepto legal. En el tema del doctor Llávar he aperturado tres investigaciones penales. Es decir, tan pronto el señor Lamota hizo pública unas declaraciones de que él habría actuado bajo cierta presión, bajo cierto pedido del doctor Llávar, inmediatamente inicié una acción penal. Acción penal que está en etapa de investigación. Pero, indudablemente, acá lo que se investiga es el delito de haber presionado por parte de una persona a otra a actuar. En todo caso, si tiene tres indagaciones previas contra Llávar, y hay una, si no me equivoco, contra Lamota, insisto, la pregunta, ¿por qué el uno está preso y los otros no? Bueno, la etapa de investigación contra el doctor Llávar está abierta. Se han practicado una serie de diligencias, se han tomado las versiones, y está en etapa de indagación previa. Existen tres investigaciones en su contra. Y una vez que se establezcan si en verdad existe el cometimiento de un delito y, por ende, la responsabilidad penal de quien es investigado, tenga la absoluta certeza de que no tendré ningún inconveniente en iniciar la acción penal y, si fuera el caso, pedir la presión del doctor Llávar. ¿Y por qué el tiempo? ¿Por qué en un caso las cosas funcionan más rápido y en otro no? Porque el delito que se investiga es diferente. Porque la actuación del juez Lamota es sobre un hecho que ya aconteció. Lo del doctor Llávar está en investigación, pero es una investigación que ha avanzado con la celeridad que el caso requiere y demanda. Volvamos entonces al caso de la ex jueza Mónica Encalada con su nueva prueba en ese proceso, en esa indagación contra Juan Paredes por falsedad ideológica. No le voy a preguntar qué es lo que usted piensa, si Paredes o no escribió la sentencia, porque yo creo que a estas alturas del partido él es el único que responde que sí, con una fuerza que parece que la entrena. Mónica Encalada, como jueza, entre las declaraciones que aparecen en ese video, hace alusión de protecciones. Dice, por ejemplo, cosas como, tú estás protegido por Llávar, a ti no te va a pasar nada. Hay como una especie de dejarles saber a la sociedad a través de ese video que el poder político internamente está muy fuertemente estructurado y a través de ese poder se manejan las cosas. ¿Usted no cree posible que dentro de esta indagación aparezcan pruebas que puedan significar motivo para abrir otras indagaciones a aquellos personeros que aparentemente están ejerciendo poder? Bueno, no se descarta nada dentro de una investigación penal. Es posible que de pronto aparezcan nuevos indicios, nuevos elementos, nuevos hallazgos. Así como podría también suceder que aparezcan personas que tengan sospechas, que pasen a ser sospechosos del cometimiento de algún acto ilícito. Pero yo debo de ser claro en algo y usted como profesional del derecho lo sabe. Lo hecho público por la ex jueza Encalada tiene que ser judicializado. Es decir, ella ha dado una entrevista de prensa, ha dado entrevistas a los medios de comunicación, pero no ha comparecido aún a la fiscalía, que es la instancia legal donde ella tiene que establecer sus denuncias, entregar si tiene algún tipo de elemento probatorio. Es decir, lo dicho por la jueza Encalada no se ha judicializado en legal y debida forma. Y justamente yo he ordenado aquello. Yo he ordenado que comparezca el día miércoles a la fiscalía provincial y ella diga todo lo que tiene que decir, toda la verdad. Es decir, se judicialice lo que ella dice para establecer en efecto el posible cometimiento de un delito y quiénes serían sus responsables. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que he dispuesto es lo que corresponde legalmente. Porque cualquier persona puede hacer pública una declaración, pero si no concurre a la fiscalía, no es tanto el fiscal y no rinde su versión, usted sabe que eso no tiene ningún elemento probatorio. Y es importantísimo que usted lo recuerde a nuestros amigos televidentes que lo que no existe en el proceso, pues al final de cuentas, a la autoridad del sector de justicia no le sirve. Debe de aparecer y constar en el proceso. Entonces, ¿usted qué dice que está liderando y buscando las pruebas? Paul, ¿qué prueba pudiera demostrarle judicialmente al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Ministerio Público que Juan Paredes no escribió la sentencia o que sí escribió la sentencia como un caso tan políticamente rasguñado y arruñado y pisoteado puede darle a la justicia primero la valentía de que existan fiscales suficientemente valientes, que no se asusten a la presión política, un conocimiento prolijo del derecho y también esa intuición cuando uno tiene al frente a alguien que pudiera darle elementos para saber si escribió o no algo. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? No solamente el Ecuador necesita saber y confirmar que Paredes escribió esa sentencia, el continente entero. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer sus palabras porque como profesional del derecho me da la razón. Es decir, hasta que la jueza Mónica Encalada no esté en la Fiscalía y rinda su versión ante mi persona, entonces no habremos tenido todos los elementos de convicción que ella dice tener. Pero eso no significa que creo yo que usted sí tiene elementos para avanzar en la investigación contra Paredes, eso es otra cosa. La investigación está abierta y está avanzando y la ciudadanía puede tener la absoluta certeza de que voy a seguir despachando hasta que dure mi encargo todas aquellas diligencias y ordenando todas aquellas versiones que nos permitan esclarecer los hechos. En eso no puede haber la menor duda. Tengo aperturada una investigación, estoy caminando dentro de ella y como usted bien lo dice, el instructor, el fiscal no puede dejarse llevar por los rumores, por lo que se dice, sino por lo que su trabajo investigativo dentro del marco procesal aporta la investigación para tener los indicios de convicción suficientes para establecer las responsabilidades. La Fiscalía está investigando un delito y tenga la absoluta certeza de que allá vamos. En el momento que tengamos la plena convicción de que hayamos reunido los elementos necesarios para imputar a alguien la responsabilidad penal. Es decir, para formular cargos en contra de alguien tenga la absoluta certeza de que yo al menos sí lo voy a hacer. ¿Usted ha visto el video? Lo he visto, lo he visto, lo he revisado y justamente sobre ese video yo aspiro que la ex jueza encalada el día miércoles al rendir su versión nos dé todos los detalles que dice tener nos dé la información que necesitamos de cómo lo obtuvo, de cómo lo hizo, es decir, de lo que puede aportar dentro de la investigación. ¿Usted no cree que ver al juez Paredes actuar como actúa dentro del video, decir las cosas que dice, a usted no le da pleno convencimiento o por lo menos le deja una duda realmente grande sobre él si escribió o no la sentencia? Bueno, como investigador, lógicamente yo voy formando mi criterio. No puedo adelantar tampoco ningún juicio de valor. Sí, obvio, pero no puede descartar tampoco que esa información entró a través de sus sentidos, que entró a través de sus oídos y de sus ojos y que ya está en su cabeza, que ya está esa información en su cerebro. Eso no puede borrar lo que ha visto y ha oído. El video aparece o no aparece dentro del proceso, pero la sociedad entera lo ha visto. Y justamente por eso estamos llevando adelante la investigación. Es decir, acá no podemos descartar absolutamente nada. El investigador, el instructor, tiene que irse formando su criterio de todos los hallazgos y de todos los indicios que vayan apareciendo dentro de una causa. Usted hacía la reflexión algo que me parece muy importante. Una investigación tiene que manejarse de acuerdo a nuestro marco procesal, de acuerdo a los elementos que aparezcan. Es lamentable que una investigación, como usted lo dice, se vuelva política, se desvíe hacia otros escenarios que no corresponden a la estricta aplicación de la norma procesal y sobre todo al estricto objetivo de hacer justicia y de esclarecer los hechos. En eso es importante que ningún operador de justicia, ni un fiscal, ni un juez, se dejen impresionar o se dejen influenciar por el contexto. La investigación tiene que ser objetiva y en ese sentido, no solo que he ordenado versiones, sino que también estoy ordenando todas las diligencias tendientes a esclarecer los hechos. Yo creo que la mayoría de las personas tienen suficientes elementos para dudar sobre la autoría de la sentencia contra el universo. Y tal vez usted como fiscal pudiera, si por alguna razón técnica, que creo que a estas alturas del partido no pesa, porque lamentablemente este juicio empezó con un carácter político, me refiero al universo, y terminó con un carácter político que ha sido absolutamente los más fundamentales principios del derecho, ¿no sería interesante preguntarle al juez Paredes las motivaciones jurídicas, los antecedentes de la jurisprudencia que invocan las sentencias? ¿No sería interesante preguntarle también cuál es la postura jurídica de todos los consultos que él convoca a la sentencia? No hubiera sido la prueba más sencilla para saber si alguien o no hizo una sentencia. Es como cuando uno rinde su tesis. El tribunal le hace preguntas para saber si la escribió o no la escribió. Pues entonces, fiscal, yo creo que esa ha sido una prueba que se olvidó, el Ministerio Público se olvidó. Entonces ahora nos entretienen con que si el video es legal o no. ¿Por qué uno lo sentó? Usted que es conocedor de derechos, por último se convoca a un perito especial, a unos peritos especiales, para analizar la capacidad de conocimiento que tengan las bases jurídicas de esa sentencia. Yo no descarto convocar nuevamente al doctor Juan Paredes y hacerle todas las preguntas que el caso amerite. Yo también, indudablemente, como investigador y como instructor, tengo mis propias interrogantes dentro de la causa. Pero quiero recordarle, doctora Coronel, que yo estoy al frente de la Fiscalía Provincial hace un mes y que durante siete meses fue el doctor Gagliardo quien llevó adelante esta investigación. El doctor Gagliardo fue quien tomó la versión al juez Paredes y él responderá por lo que le preguntó o lo dejó de preguntar al doctor Paredes. Absolutamente. Una de las preguntas que tenemos pendientes, Antonio, cuando venga, yo ojalá que siempre estos periodos o son un pesar o son una oportunidad y para Paul Ponce debió, como para todo ser humano convencido del derecho, una oportunidad de demostrar que la justicia al fin y al cabo sí tiene espacio en este país. Me queda una pregunta más por el tiempo si nos ha ido en un tema que realmente apasiona y es el tema de los juicios contra las comisarias. Aquí Edwin Jarrín dijo que había puesto en sus manos los videos en que se comprobaba la culpabilidad, la responsabilidad del ex gobernador y de los comisarios, cada uno en sus roles, el uno por hacer, el otro por permitir, el otro por no saber, el otro por mirar para un lado. ¿Qué va a pasar con eso? Bien, yo quiero decirle que es claro el reportaje previo a la entrevista que hemos tenido que esta oportunidad y no solo hablando de una oportunidad sino que he cumplido mi rol como corresponde. He iniciado tres instrucciones fiscales, nueve investigaciones penales contra gente vinculada a ciertas funciones del Estado muy importantes. En el tema de las ex comisarias la fiscalía hizo lo que le correspondía hacer. Aperturó una investigación y al día siguiente se presentó en la fiscalía la comisión de gestión de transparencia. Quiero aclarar algo. Ellos no han entregado video alguno. Ellos entregaron un informe de una auditoría de procesos e igualmente una carpeta con boletas de libertad girada en duplicado. En duplicado. Esta información sirvió para que la fiscalía inicie dos investigaciones penales. Dentro de una de ellas el fiscal Roberto Cabrera ya pidió la prisión de las cinco ex comisarios. Hay un comisario detenido se ha iniciado una instrucción fiscal y la detención de las otras comisarias ya depende de la policía. Es decir, la fiscalía ha cumplido su rol de acuerdo al marco constitucional y procesal y hemos seguido adelante con la investigación. A medida que avance la investigación si tenemos que vincular a otras personas que aparezcan con responsabilidad que pudiera ser el ex intendente o el ex gobernador así la fiscalía lo va a hacer. Paul Ponce muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno y de una vez se lo pedimos que antes de que le entregue su cargo como la ley manda Antonio Galeares nos acepte otra entrevista para ver cómo terminó estos diez días en estos tres casos que seguramente le han producido más de una cana ¿sí o no? Gracias gracias a usted Gracias